La amabilidad y el agradecimiento son simbióticos. El bucle amoroso coincide con la enseñanza de Buda, que dice que la amabilidad y el agradecimiento deben desarrollarse conjuntamente en armonía. La amabilidad es tan fácil y tan difícil como esto. Desear sinceramente algo bueno para otra persona, pensar en que algo le beneficiará y dedicar esfuerzos a proporcionarle ese beneficio. Si alguna vez te has sacrificado por otra persona, reconocerás fácilmente el esfuerzo y la energía que otra gente te dedica. Es decir, tus actos de amabilidad te enseñan lo que hace falta para ser amable, de modo que tu propia amabilidad te permite sentirte agradecido de verdad. La amabilidad enseña gratitud. Eso es lo que ocurre en la versión pequeña a escala del mensaje de agradecimiento. La amabilidad que pusiste en tu cena inspiró el agradecimiento de tu amiga que le inspiró amabilidad hacia ti. La amabilidad y el agradecimiento que resulta de ella provoca una reacción. Pema Shrodron aconseja lo siguiente. Sea amable contigo mismo y luego deja que esa amabilidad inunde el mundo. En nuestros encuentros diarios queremos que las demás personas sean amables, compasivas y generosas con nosotros. ¿Quién no? Pero la mejor forma de atraer esas cualidades a nuestra vida es desarrollarlas nosotros mismos. Desde hace mucho tiempo, numerosos estudios han demostrado que las actitudes, el comportamiento e incluso la salud son contagiosos dentro de nuestras redes sociales. Pero lo que no estaba claro era si simplemente se debe a que tendemos a hacernos amigos de gente que es como nosotros. De modo que dos investigadores de Harvard y de la Universidad de California en San Diego se propusieron averiguar si la amabilidad es contagiosa entre personas que no se conocen. Organizaron un juego en el que mezclaron a extraños en grupo de cuatro. Dieron a cada persona 20 créditos y le indicaron que decidiese en privado cuántos créditos quería quedarse y cuántos quería aportar al fondo común que al final de la ronda se dividiría en partes iguales entre los jugadores. Al final de cada ronda, los jugadores cambiaban de posición de modo que nunca sabían de una partida a la siguiente quién era generoso, pero sí cuán generosos habían sido los demás con el grupo. A medida que el juego avanzaba, los jugadores que habían sido destinatarios de la generosidad de sus compañeros de equipo tendrían a dar más créditos en las rondas posteriores. La amabilidad engendra amabilidad. Cuando formes parte de un intercambio de amabilidad-agradecimiento, inevitablemente acabará siendo objeto de agradecimiento. Cuando nos dan las gracias, debemos tener en cuenta el ego. Es fácil dejarse llevar por la fantasía de nuestra propia grandeza. Cuando los monjes recibimos elogios, nos desapegamos y recordamos que, para empezar, lo que hemos podido dar nunca fue nuestro. Para recibir el agradecimiento como humildad, empieza dando las gracias a la persona por darse cuenta. Valora su atención y su intención. Busca una cualidad positiva de ella y devuélvele el cumplido. Luego, aprovecha el agradecimiento que te ha mostrado como una oportunidad para dar las gracias a tus maestros. La amabilidad de los extraños. Los monjes ponemos en práctica el agradecimiento en todas las pequeñas interacciones del día. Una vez, subí a un Uber con prisas y distraído. El coche se quedó parado más tiempo de lo normal y cuando por fin me di cuenta, le pregunté al conductor si todo iba bien, a lo que contestó. Sí, estoy esperando a que me devuelvas el saludo. Fue un toque de atención y te aseguro que ahora pongo mucho más atención en saludar a la gente. Ser breve y directo puede ser más eficiente y profesional, pero vivir la vida como en el piloto automático nos impide compartir las emociones que nos unen y nos mantienen. Un estudio en el que se animaba a viajar a varios viajeros de cercanía de Chicago a entablar conversación con un extraño sobre cualquier tema durante cierto tiempo, demostró que quienes se armaban de valor para charlar disfrutaron de un trayecto más positivo. La mayoría de esos viajeros habían previsto el resultado contrario. En estudios posteriores, los investigadores descubrieron que no es que la gente pensase que los extraños serían desagradables, sino que temían la incomodidad de iniciar una conversación y les preocupaba que los rechazasen. No fue así y la mayoría de los desconocidos charlaron encantados. Cuando hacemos el esfuerzo de sintonizar con los que nos rodean, creamos oportunidades de agradecimiento en lugar de languidecer en el anonimato. Piensa en todas las actividades cotidianas en las que participan otras personas. Ir al trabajo, un proyecto laboral, hacer la compra, dejar a los niños en el colegio, charlar con nuestra pareja. Estos son los pequeños acontecimientos que llenan nuestra vida y dependen en gran medida de nosotros cuando disfrutemos de ellos. Concretamente, de cuánta amabilidad dediquemos a esas interacciones y cuánto agradecimiento recibamos a cambio. Agradecimientos a través del servicio. Si deseamos ir más allá de los gestos de la amabilidad circunstanciales del día a día, podemos inspirar y aumentar activamente nuestro agradecimiento aún más. Pensamos en las labores de voluntariado y el servicio a los demás como en formas de ayudar a los menos afortunados, pero se podría decir que son actividades que hacen tanto por el donante como por el destinatario. El servicio nos ayuda a transformar emociones negativas como la ira, el estrés, la envidia y la decepción en gratitud, y lo consigue dándonos perspectiva. —¿Qué te trae por aquí? —le preguntó una anciana sabia al joven que tenía delante. —Veo alegría y belleza a mi alrededor, pero de lejos —contestó el joven—, mi vida está llena de dolor. La anciana sabia permaneció en silencio. Le sirvió lentamente una taza de agua al joven triste y se la dio. Acto seguido, le extendió un cuenco de sal. —Echa un poca sal en el agua —dijo. El joven vaciló, pero tomó un pellizco de sal. —Más. —Un puño —insistió la anciana. Mostrándose escéptico, el joven echó una cucharada de sal en la taza. La anciana hizo un gesto con la cabeza para indicar que la bebiese. Él dio un sorbo, puso mala cara y escupió al suelo de tierra. —¿Qué tal estaba? —preguntó la anciana. —Gracias, pero no —respondió el joven con aire bastante sombrío. La anciana esbozó una sonrisa cómplica y, a continuación, le dio el cuenco de sal y lo llevó a un lago cercano. El agua era transparente y estaba fría. —Ahora echa un puño de sal al lago —dijo. El joven hizo lo que le mandó y la sal se disolvió en el agua. —Bebe —le indicó la anciana. El joven se arrodilló en la orilla del lago y sorbió el agua que había recogido con las manos. Cuando alzó la vista, la anciana volvió a preguntarle. —¿Qué tal estaba? —Fresca —dijo el joven. —¿Has notado la sal? —le preguntó la anciana seabía. El joven sonrió tímidamente. —Para nada —contestó. La anciana se arrodilló junto al joven, cogió un poco de agua y dijo. —La sal es el dolor de la vida. Es constante. Pero si la echas en un vasito sabe mal y si la echas en un lago no la notas. Amplía tus sentidos y tu mundo y el dolor disminuirá. No seas el vaso. Conviértete en el lago. Adoptar una perspectiva más amplia nos ayuda a reducir el dolor y apreciar lo que tenemos. Y para acceder directamente a esa perspectiva más amplia tenemos que dar. Una investigación publicada en el BMC Public Health señala que hacer labores de voluntariado puede llevar a menos sensación de depresión y más sensación de bienestar general. Cuando yo vivía en Nueva York, una organización benéfica llamada Capes for Kids fue a un colegio de Queens y ayudó a los alumnos a confeccionar capas para niños de entornos difíciles. Los chavales que las elaboraron tuvieron ocasión de ver el efecto de su trabajo y sus regalos. Y se dieron cuenta de lo mucho que tenían. Cuando vemos las dificultades de los demás a la luz del día, cuando empleamos nuestras aptitudes para mejorar su mundo, aunque sea un poco, enseguida nos invade un sentimiento de gratitud. Agradecimiento profundo A veces cuesta expresarles gratitud a las personas que más nos importan, familia, los amigos, los maestros y los mentores que han cambiado o como siguen cambiando nuestra vida. Trata de mostrar amor y gratitud en persona, siempre que sea posible. Si no, una carta, un mensaje o una llamada para expresar concretamente lo que aprecias de una persona contribuye en aumentar su felicidad y la tuya. En ocasiones, tus seres queridos se mostrarán reacios a la intimidad y te mandarán a paseo. En ese caso, mantente firme. Recibir agradecimiento exige vulnerabilidad y apertura. Reprimimos esas emociones porque nos da miedo que nos hagan daño. Si topas con resistencia, puedes probar a cambiar de estrategia. Tómate un momento para considerar qué forma de agradecimiento apreciará más el destinatario. En algunos casos, expresarlo por escrito es la forma más fácil que ambos tengáis tiempo y espacio para procesar esas emociones. Cuando recibes una carta de agradecimiento a alguien que es importante para ti, intentas hacerle sentir tanto cariño y amor como tú sentiste cuando te ayudó. Una carta reconoce el valor de su generosidad de forma más permanente que un agradecimiento verbal. Hace que el vínculo sea más profundo. Ese reconocimiento os mueve a los dos a ser atentos y generosos el uno con el otro. Y eso, como hemos aprendido, se extiende por tu entorno. Agradecimiento después del perdón. Puede que estés pensando, mis padres me hicieron daño, ¿por qué iba a entregar y estarles agradecido? En la vida hay personas imperfectas, gente por la que albergamos sentimientos no resueltos y encontrados, y por tanto nos cuesta expresarles gratitud, y sin embargo el agradecimiento tiene muchos matices. Podemos agradecer parte, pero no todo, del comportamiento de una persona hacia nosotros. Trata de perdonar sus defectos y agradecer sus esfuerzos. No obstante, no estoy diciendo que debas sentirte agradecido si alguien se ha portado mal contigo. No tienes por qué estarlo con todas las personas de tu vida. Los monjes no tienen una postura oficial con respecto a los traumas, pero siempre ponen el foco en sanar el interior antes de ocuparse del exterior, a tu ritmo, tomándote tu tiempo. Solemos pensar en el agradecimiento como el reconocimiento de lo que nos ha concedido. Los monjes lo piensan igual, y si les preguntas a uno que le ha concedido, te responderá que todo. La vida en su complejidad está llena de dones y lecciones que no siempre vemos claramente como lo que son. De modo que, ¿por qué no apostar por agradecer lo que hay y lo que es posible? Acepta la gratitud a través de la práctica diaria, tanto internamente, contemplando tu vida y el mundo que te rodea, como medianamente en la acción. El agradecimiento genera amabilidad, y ese espíritu tendrá persecución, repercusión en nuestro entorno, y hará partícipes a quienes nos rodean de nuestras intenciones más elevadas. El agradecimiento es la madre de todas las cualidades. Del mismo modo que una madre da a luz, el agradecimiento genera las demás cualidades, como compasión, resiliencia, confianza, pasión, etc. Atributos positivos que nos ayudan a hallar el sentido y a sintonizar con los demás. Así pues, en el próximo capítulo vamos a hablar de relaciones. Quienes intentamos ser con los demás, a quienes queremos dejar entrar en nuestra vida, y cómo podemos mantener relaciones significativas.